Mis queridos amigos Pykes, que gusto poder saludarte, ha llegado el fin de semana, es momento del chiste, ¿quieren un chiste? ¡Sí! Todos juntos dice, chiste, chiste, chiste Este era una vez un ladrón que era tan tonto, pero tan tonto, que cuando se metía a robar a las tiendas de ropa, se llevaba a los maniquís para que no hubiera testigos Oye, y hablando de ropa, yo quiero hacer hincapié en algo, fíjate que tan importante es que todo aquel que se diga hijo de Dios o se diga cristiano, testifique también de manera con su vestimenta y que dé testimonio en todas las áreas de su vida ¿Por qué? Porque la gente está a vistas de cada uno de nosotros, es tan importante que reflejemos a Cristo tanto por dentro como por afuera Pero, ojo, nunca, nunca será sinónimo de usar cierta vestimenta como sinónimo de santidad ¿Por qué? Porque el hábito no hace al monje En muchas ocasiones, o a lo mejor se ha desvirtuado un pasaje de la Biblia que dice más o menos así La mujer no vista como hombre Hasta el día de hoy, yo sé distinguir, y es cuestión de sentido común, yo sé que muchos Sabemos distinguir un pantalón de hombre de un pantalón de mujer El corte es completamente distinto Incluso en la época de Jesús no existían pantalones Las túnicas que utilizaban se sabían distinguir por el corte que era una túnica de hombre de una túnica de mujer Hoy incluso han llegado a condenar a muchas mujeres que se ponen pantalón Pero creo que nos hace falta en ocasiones entender lo que dice la palabra de Dios La palabra de Dios no condena por tu vestimenta Pero sí es importante que nuestra vestimenta refleje que nosotros somos hijos de Dios La santidad se lleva por dentro, pero también se refleja por afuera Pero ojo, nunca una falda, una corbata o incluso un traje será sinónimo de santidad Porque yo conozco mucha gente que usa traje y lleva una doble moral muy fea O imagínate que condenemos a nuestros hermanos que viven allá en otros países donde es común usar la falda ¿Cómo se llama el país en donde se usa la falda? En Escocia, ¿verdad? Imagínate que allá condenemos a los pobres hombres que por cultura usan falda Incluso en algunas islas de Hawái hay pastores y líderes religiosos que predican con falda Entonces no condenemos a las mujeres que utilizan pantalón Recuerda, hay que saber distinguir un pantalón de hombre de un pantalón de mujer Porque si tú le atribuyes poderes de santidad a la vestimenta Entonces caeríamos en legalismo Recuerda, hay que tener muy en cuenta esa línea tan delgada de la santidad La santidad se tiene que reflejar por dentro y por fuera La mejor manera de dar a conocer a Cristo y la mejor manera de nosotros dar a conocer que tenemos a Dios en nuestro corazón Es nuestra manera de vivir Que cada uno de nosotros seamos como olor fragante delante de la presencia de Dios Tu corazón, preséntalo siempre íntegro, con amor y agradable delante del Padre De todo corazón te mando muchas bendiciones Un beso bien, bien Paike Y nos vemos en el próximo video Bye, bye